Sabes, he visto una mujer maltebra en el cocho Solo aparece y no hay nadie más que yo Y dentro giran mil puñales Algunas dudas simples y otras más trascendentales Sabes, quizá tenemos algo de razón Yo cuando digo que sin mí vives mejor Y tú no paces esa mueca Y afirmas que ya es tarde para huidas y secuelas Que el verano ya nos salve de nosotros dos Que nos lleve hasta el océano para gritar avivado No cambiaría, sabes, a veces me divierte discutir Echar en huesos al carroteo de ti Llevar la casa hasta las luñas Para acabar follando mientras salen las portinas Hay en lo mágico nuestra manera de fingir la paz Tan físico y básico que el verano ya No salve de nosotros dos Que nos cierre hasta lo cerca Para gritar avivado no cambiaría nada No salve de nosotros dos Que nos lleve hasta el océano para gritar avivado no cambiaría nada Para gritar avivado no cambiaría Para gritar avivado no cambiaría No enviaría nada